laboratorios mar tiene el agrado de presentar este evento científico hola cómo están buenas noches bueno agradezco que se queden a esta hora de un viernes a escuchar realmente es admirable el entusiasmo que seguimos teniendo a pesar de tanta tanta actividad médica que cada vez fue creciendo más durante sobre todo durante el último año y bueno después de estas dos geniales presentaciones yo voy a hablar de un tema que el coronavirus cambió bastante pero nos hace hablar un poco del antes de nuestra asistencia en el coronavirus ahora yo voy a compartir pantalla a ver si sale bien agradezco antes que me olvide y que me reten que no lo dije de parte de la sociedad argentina de infectología la invitación a este a estas jornadas a nosotros desde desde la sociedad argentina de infectología nos nos encantan estas jornadas federales donde puede estar donde podemos encontrarnos entre todos los profesionales del país y si hay algo bueno que dejó esta pandemia es la virtualidad y la posibilidad de comunicarnos a pesar de que estemos en distintos lados del país como si estuviéramos acá la vuelta todos juntos así que voy a empezar hablando de lo que me pidieron a mí que hable es de cómo usamos los antibióticos en la en la práctica clínica entonces primero voy a hablar si usamos los antibióticos en forma apropiada y cómo se puede ver esa esa apropiabilidad que es una palabra que inventamos desde la comisión de uso apropiado de antibióticos la apropiabilidad de los antibióticos qué pasa con la gente que cómo usa la gente antibióticos y cómo se puede acceder fácilmente antibióticos sin prescripción médica y cuál es el tema de la automedicación esa va a ser la primera parte de mi charla dejé de compartir pantalla sí sí compartimos de vuelta bueno para para ver cómo se usan los antibióticos en la práctica cotidiana con el grupo de infectología del hospital rossi de la plata el hospital italiano de la plata y el instituto médico platense decidimos hacer una encuesta a varios profesionales de la salud todo esto nos lleva para por qué porque el mal uso de antibióticos a que nos lleva a la resistencia antimicrobiana nosotros sabemos que cuando tenemos un antibiótico nuevo rápidamente vamos a tener resistencia a ese antibiótico y es como la resistencia antibiótica es como un globo que lo apretamos por un lado y sale por el otro dejas de usar un antibiótico y es resistente a otro antibiótico y cuando lo volvés a empezar es como volver a apretar ese globo es una amenaza real contemporánea para la salud pública y a nivel mundial varía según los países y refleja diferencias socioeconómicas en los sistemas de salud también diferencias legislativas y culturales y qué pasa además el uso apropiado de inapropiado de antibióticos hay exacerba los procesos de emergencia y diseminación de resistencias a los tratamientos de primera elección y también defectos adversos pero cuando uno habla con los médicos en general de todas las especialidades uno no toma al uno no toma a los antibióticos como si fuera una medicación peligrosa no se toma en cuenta los efectos adversos y no pensamos que esos antibióticos pueden tener alguna consecuencia inesperada se toman como una medicación a ninguno de nosotros se nos ocurriría utilizar una quimioterapia o un biológico o poner un yeso sin embargo los antibióticos son una medicación que en conjunto con los analgésicos y la medicación psiquiátrica son los más utilizados en la práctica médica entonces nosotros hicimos un estudio transversal observacional y descriptivo con una encuesta estructurada que le mandamos a médicos a través de un google form simulamos tres casos clínicos de patologías prevalentes y dábamos selección para tratamiento como si fueran esas encuestas que se hacen a ver qué tipo de personalidad tenés o a qué casa de harry potter perteneces era una encuesta de ese tipo y lo que tomamos como apropiado eran las guías que estaban publicadas y consensuadas intersociedades y como inapropiado lo que no lo que no no estaba dentro de esa elección bueno nosotros esta encuesta la diseminamos a través de teléfonos de whatsapp de correos electrónicos y pudimos hacer que en 12 provincias se contactaran que se contestaran estas preguntas generalmente la mayoría entre buenos aires vieron que yo como soy de la plata digo la plata y el resto de buenos aires pero entre cava provincia de buenos aires y la plata se sumaron la mayor cantidad de encuestas respondidas y el resto del país también estuvo representado pero tuvimos mil quinientas setenta y un respuestas de médicos en las cuales estaban todas las especialidades representadas y también estaba representado el sector privado y el sector público y muchos médicos pertenecían a ambos sistemas los las como ya les dije la las especialidades médicas estaban representadas tuvimos simulaciones de faringua amigdalitis cistitis y forunculosis bueno fíjense nuestra nuestra de los tratamientos nuestra valoración de los tratamientos indicados en la farina en la farina amigdalitis sólo el 4% tuvo un tratamiento adecuado en la en las respuestas en la cistitis un 26% y en los forúnculos un 37% de las respuestas eran adecuadas eran por si se tomaban como adecuados en la indicación del antibiótico la duración del tratamiento para y si era si marchaba con las guías o no cada cinco tratamiento antibióticos indicados sólo uno era adecuado en esta en esta encuesta que tomamos la que se hizo fíjense el tratamiento inadecuado en la mayoría del porcentaje más utilizado en la faringua amigdalitis era el amoxiclabulánico en la forunculosis era la cefalexina y en la cistitis era la cefalexina el antibiótico mayormente utilizado hubo un error de un 70% en la duración en la cistitis un 8% en la elección de la dosis y un 22% mezclado dosis y duración había errores de todo tipo en esta encuesta no y cuando lo dividimos a través de las especialidades bueno la clínica médica y emergentología quizás tenían eran mejores las respuestas cuando eran los procesos las especialidades quirúrgicas las respuestas eran un poquito peor cuando preguntamos si los médicos preguntaban las comorbilidades el 83% siempre las preguntaban si preguntaban episodios similares previos el 89% si preguntaban si la paciente está embarazada o dando de lactar el 81% esto significa que un 20% no lo pregunta si había alergias siempre si hubo consumo reciente de antibióticos siempre un 74% si se asesoraban por los efectos adversos de la medicación solo la mitad de los médicos se asesoraban por eso y un 6% nunca se asesoraba entonces cuando preguntamos son un 33% de la población médica que abarcó esta encuesta recibe información sobre uso racional de antibióticos de manera frecuente pero el 92% desearía recibirla de manera práctica y sintética como conclusión de este trabajo bueno que resulta alarmante la mala digamos la inadecuada prescripción de antibióticos en distintos grupos de médicos que se evidencian numerosos errores de dosis y duración como así alternativas innecesarias o incorrectas y que por lo tanto necesitamos algún sistema de difusión de recomendaciones que sea rápido la vida hoy cambió el tema de la clase la clase larga la clase presencial hoy la la formación continua necesita datos más más fáciles de asimilar y en forma más amigable por otra parte nos pusimos a estudiar cómo estos antibióticos se podían dispensar sin prescripción médica y ahí los chicos del hospital Rossi fueron a las farmacias disfrazados de civiles sin sin guardapolvo hicieron 127 simulaciones de compras en 123 farmacias de la plata ahí las chicas decían que tenían disuria algunos decían que tenían faringitis y otros que necesitaban para un forúnculo fíjense el 80% de las de las intenciones de compras se la vendieron sin receta a los antibióticos sin prescripción se las vendieron ante la solicitud solamente necesito un antibiótico para una cistitis y el 20% se la vendió ante la insistencia o sea que en el 100% de las simulaciones pudieron conseguir el antibiótico sin ningún ninguna indicación médica de por medio y sin decir que eran médicos la recomendación por parte de los farmacéuticos fue inadecuada en el 80% y ninguno preguntó alergias, embarazos si se habían presentado algún efecto adverso esto es, este estudio fue presentado en los congresos de la ASA y todavía no está publicado y fue hecho previo al, se hizo en el año 2018 antes del COVID y también los chicos del hospital Rossi estudiaron que pasaba con la automedicación con los antibióticos que es otro de los problemas que nosotros tenemos del uso cotidiano de antibióticos sin receta, sin prescripción y sin siquiera ir a un médico entonces también esta se hizo en forma de encuesta y ahí le hicimos, le hicieron la encuesta a 145 pacientes mitad mitad y el 61% de estos pacientes que eran pacientes habituales, pacientes que encontraban en el hospital Rossi el 61% de ellos consumían antibióticos sin prescripción ocasionalmente un 44%, nunca un 40% y más de una vez al año un 17% quien les daba la información lo más importante, la fuente máxima de la información eran los amigos o los familiares el farmacéutico un 25%, un 15% algún enfermero amigo internet un 3% y el prospecto del antibiótico un 4% o sea, se tomaban el trabajo de leer el prospecto ¿Y por qué se automedicaban y no consultaban a un médico antes? Bueno, algunos decían que no tenían tiempo para consultar el 47% respondía que era una enfermedad conocida previamente o por ellos o por el conocido y un 20% no creían que era necesaria la consulta por este concepto que nosotros tenemos que los antibióticos no son una medicación que son prácticamente como los analgésicos ¿Y cómo los obtenían estos antibióticos? El 80% iba a la farmacia y los compraba también un 6% con las muestras gratis de regalo, préstamos o se los daba en un kiosco o un almacén Las indicaciones, faringoamigdalitis a la cabeza Infección urinaria les seguía y dermatológicas allá Dermatológicas también ¿Y cuándo los suspendían? Bueno, cuando se acababan los síntomas cuando lo indica el prospecto cuando se lo recomendaron o cuando se acaban los comprimidos Entonces, ¿a qué apunta esta parte de la charla? La primera parte de la charla que es que hay un problema de mal uso de antibióticos que se ve tanto en la práctica clínica como en la práctica en los pacientes en la sociedad por la venta libre de medicación y por la autoprescripción Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar bien los antibióticos ¿Cómo tendríamos que usar los antibióticos en la práctica ambulatoria? Y para esto voy a hablar de las tres patologías que más frecuentemente usamos que más frecuentemente vemos en la práctica ambulatoria desde la infectología que es la neumonía adquirida en la comunidad la infección urinaria y las infecciones de piel y partes blandas Estos antibióticos estas patologías desde la Sociedad Argentina de Infectología en conjunto con otras sociedades hicimos guías terapéuticas y de manejo ¿Para qué? Para que tratemos de optimizar el recurso del antibiótico y para que tratemos de usar de la forma más racional posible los antibióticos en esta patología y para eso hicimos estas guías la primera hay un montón de guías de la sociedad les digo la primera de esta presentación en el año 2015 hicimos la segunda guía de neumonía adquirida en la comunidad que hizo la Sociedad Argentina de Infectología en donde se decidió el manejo ambulatorio y el manejo internado de los pacientes de los pacientes que tenían neumonía a estos pacientes en esa guía ustedes pueden ver cómo evaluar qué paciente requiere internación qué paciente se puede hacer el manejo ambulatorio qué estudios pedirle a un paciente cuándo cuándo es racional pedirle hemocultivo cuándo es racional cuándo es racional pedirle una placa de tórax y una vez que nosotros decidimos que ese paciente es un paciente según esta guía es un paciente que se tiene que tratar en forma ambulatoria las recomendaciones del tratamiento antibiótico de neumonía adquirida en la comunidad es en pacientes menores de 65 años sin comorbilidades amoxicilina de 875 a 1000 según la presentación cada 12 horas vía oral si ustedes supieran la cantidad de tiempo que nos llevó discutir esta dosis de amoxicilina comparado con todos los datos que yo presenté nos daría risa porque pero bueno nosotros tenemos que hacer esto los pacientes que tienen mayor de 65 años o que tienen comorbilidades ahí se le indicaría amoxicilina clavulánico o amoxicilina o sulbactam también cada 12 horas vía oral y como tratamiento alternativo se propone claritro levofloxacina o moxifloxacina siempre teniendo en cuenta que los macrólidos si ustedes tienen una neumonía por neumococo los macrólidos y son resistentes a los macrólidos no es como los betalactámicos que aumentando la dosis podés tener una cierta respuesta en los macrólidos si son resistentes no tienen no tienen actividad y no se recomienda si hay un mayor del 11% de resistencia a los macrólidos ponerlo de tratamiento empírico y las fluoroquinolonas teniendo en cuenta que en mayores en pacientes mayores o con uso concomitante concomitante de corticoides aumenta el riesgo de efectos adversos severos como la rotura del ligamento del tendón de Aquiles como efectos neurológicos como efectos cardiovasculares así que estas son las recomendaciones de tratamiento antibiótico en pacientes de atención ambulatoria con neumonía y cuánto cuánto tiempo tratamos a un paciente con neumonía bueno fíjense desde que se quedan a febril o clínicamente estable que cómo está cómo está definida la estabilidad clínica que no tenga fiebre que no tenga taquimnea que su frecuencia cardíaca sea menor a 100 que su sistólica sea mayor a 90 que no tenga alteración en la absorción gastrointestinal o sea que tolere la bioral que su estado mental sea normal y que haya bajado el recuento de blancos ahí estaríamos eh autorizados a suspender el tratamiento antibiótico dos días después de llegar a la estabilidad clínica con un mínimo de 5 a 7 días esa es la duración de la neumonía adquirida en la comunidad eh que se maneja en forma ambulatoria ahora voy a pasar al consenso más nuevito que se hizo en el año 2020 que se publicó en el año 2020 lo hicimos en el año 2019 de infección urinaria en este consenso se clasifican las infecciones urinarias en altas bajas que es cistitis o pielonefritis y complicadas o no complicadas complicadas son todas aquellas que tengan algún factor que hagan que el tratamiento no funcione no funcione y el resto algún factor de riesgo y el resto son no complicadas como es la presentación clínica no lo voy a decir en este auditorio pero sabiendo que los pacientes tengan un comienzo brusco fiebre urgencia miccional tenesmo polacuria y ausencia de flujo este test tiene un 80% de sensibilidad diagnóstica de cistitis cuáles son los factores que hacen que esa cistitis o que esa infección urinaria que puede llegar a ser una infección una piel o nefritis no complicada que no se complique como para internar tengan una infección renal oculta esta cistitis que sea hombre que sea anciano que la infección sea hospitalaria que la mujer esté embarazada que tenga un catéter urinario que tenga una instrumentación reciente que tengan anormalidades en el tracto urinario que tengan antecedentes de infección urinaria o antibióticos previos que sean niños que los síntomas duren más de 7 días que tengan diabetes o inmunosupresión todos esos pacientes que tengan alguno de estos factores y tengan síntomas de cistitis ojo hay que pensar que pueden tener una infección renal oculta y entonces nos basamos en esta guía en un artículo de la que salió publicado en medicina en donde hacíamos porque qué pasa a medida que pasan los tiempos la resistencia antimicrobiana va cambiando y muchas veces la etiología de las infecciones urinarias si bien sabemos que es por Escherichia coli no sabemos cuál es el patrón de resistencia antimicrobiana como para indicar un tratamiento adecuado y que no sea resistente más del 11% y por qué se usa el 11% porque ahí es cuando tenés más chance de que un tratamiento antibiótico que vos le des no funcione y aumente la mala evolución de esos pacientes entonces según este artículo que publicamos en la medicina la resistencia la resistencia antimicrobiana de la E. coli era muy alta para el Bactrin muy alta para la cefalexina y era baja para la nitrofurantoína y baja para la ciprofuroxacina para la fluoroquinolona esto se hizo en tres centros de La Plata y en CEMIC entre el Hospital Rossi el Instituto Médico Platense y el Hospital CEMIC y esa fue la primera impresión y esto y se hizo en mujeres jóvenes premenopáusicas ¿para qué? porque eran aquellas mujeres en las cuales normalmente no tomábamos urocultivo y en las que le íbamos a dar un tratamiento antibiótico empírico entonces para saber en qué nos basábamos para tomar esa decisión del antibiótico empírico cuando vimos eso cuando vimos que había cambiado tanto la el Bactrin era el empírico en ese momento cuando había cambiado tanto la resistencia antimicrobiana en la SAD y decidimos hacer un estudio multicéntrico en todo el país en ese estudio multicéntrico en el cual evaluamos la misma digamos casi 200 episodios de infecciones urinarias en mujeres sin factores de riesgo de complicación que son que son las que normalmente no tienen indicación de urocultivo pudimos ver como esa resistencia de los vacilos gram negativos que que son la causa principal de la infección urinaria había cambiado fíjense en el año 2002 2003 fue el primer estudio de SAD en esta en esta población la resistencia a la amoxicilina había sido del 11% en el año 2013 cuando se hizo el otro estudio fueron del 30 fue del 31% y en el año 2016 2017 cuando hicimos el multicéntrico de la SAD y con un nene más grande esa resistencia bajó al 22% de todas maneras en forma empírica no lo podíamos usar las cefalosporinas de primera bajaron la resistencia de un 24% a un 10% y esto fíjense qué interesante por qué pudo haber sido del 2011 2013 al 2017 porque en el medio estuvo cambiamos la indicación de cefalexina en el consultorio para las infecciones de piel y partes blandas ahí empezamos a dejar de usar la cefalexina en el consultorio externo y entonces como eso que yo les dije al principio del globo que se aprieta dejamos de usar la cefalexina y la resistencia a la cefalexina bajó con el Bactrim la resistencia siguió aumentando porque el Bactrim se empezó a utilizar más en forma ambulatoria para las infecciones de piel y partes blandas a diferencia de la resistencia vista al inicio en el año 2002-2003 la nitrofurantoína bajó un 7% haciéndolo globalmente y las quinolonas aumentando lentamente pero todavía bajo del 10% en el año 2016 sale la alerta de la FDA el famoso warning en donde no hay que usar fluoroquinolonas en el tratamiento de infecciones adquiridas en la comunidad siempre que haya otra opción ¿por qué? por los efectos adversos directos que les comenté recién por los efectos adversos colaterales porque se utilizan en infecciones que si bien no tienen mucha mortalidad son de mucha cantidad de pacientes entonces eso predispone a la emergencia de resistencia en la comunidad y también porque son el factor el fármaco que actualmente tienen más riesgo de provocar una diarrea por clostridium ¿se acuerdan que antes era la clindamicina que linkeaba casi directamente? actualmente debido a su amplio uso el antibiótico que está más relacionado con para ser un factor de riesgo de clostridium difícil es son la fluoroquinolona bueno ahora voy a decir los antibióticos que nosotros desde la sociedad recomendamos pero acá hay una cosa muy importante de aclarar antes de entrar en el tratamiento antibiótico que sin síntomas no hay infección urinaria sin síntomas no existe la infección urinaria los urocultivos son bacteriurias asintomáticas cualquier bacteriuria asintomática no debe tratarse no deben tratarse ni los diabéticos ni hay que pedir urocultivo en el pre quirúrgico para una cirugía traumatológica eso ya se demostró que no servía no deben tratarse las bacteriurias asintomáticos en los neutropénicos y tampoco en los sondados permanentes en quién tenemos que tratar la bacteriuria asintomática solamente en las pacientes embarazadas que eso también es un concepto que actualmente está en revisión y en los procedimientos urológicos ¿por qué? porque es importante que cuando alguien tenga una cuando alguien rompa la barrera del tracto urinario ese tracto urinario no tenga una infección activa o no tenga bacterias que después le pueden producir infecciones ¿cuáles son los tratamientos? bueno nitrofurantoína amoxicilina amoxiclauránico de acuerdo al urocultivo pero es muy importante recalcar que los únicos las únicas bacteriuras asintomáticas que se tratan son estas dos embarazo y procedimiento urológico entonces les voy a dar las tres opciones de la Sociedad Argentina de infectología para el tratamiento de cistitis aguda en primer lugar nitrofurantoína 100 miligramos cada seis horas también la nitrofurantoína como como está la la presentación en nuestro país que son macrocristales hay que darla cada seis horas también puede darse cada ocho horas y es un régimen más más amigable y la indicas la duración del tratamiento es de cinco días no se pueden hacer tratamientos de tres días ni con la nitrofurantoína ni con los betalactámicos porque demostraron que no eran eficaces y que se predispondrían a reinfecciones o a recaídas así que la segunda opción sería la cefalexina cada ocho horas por cinco a siete días y también la fosfomicina fíjense que las recomendaciones ahora aún no se usan más pero en ese momento que hicimos este diagrama A es primera opción y uno es que hay estudios randomizados doble ciegos o metanálisis tanto para la nitrofurantoína como para la fosfomicina la calidad de la evidencia en cistilis aguda es muy buena es la mejor A1 primer especial sería y para la cefalexina los betalactámicos para las infecciones urinarias bueno pero pero la idea es no no utilizar fluoroquinolona el bactril no está en la trimetroprima sulfametoxasol si bien se demostraron en estudios previamente que esta que que era la adecuada para para tratarse en una comunidad donde la resistencia es tan alta no se puede utilizar de antibiótico empírico si no excede en su comunidad el 20% de resistencia la prevalencia de resistencia al bactrim entonces es una muy buena opción porque es muy cómoda es muy cómoda la dosificación que es cada 12 horas y se pueden hacer tratamientos cortos que son de 3 días la fluoroquinolona tanto la cipro como la levo si bien son altamente eficaces en regímenes de 3 días bueno tenemos varias cosas para hablar en contra como el warning de la FDA la propensión a daños colaterales que son la emergencia de resistencia y hay que tratar de reservar las quinolonas para otros usos y los beta lactámicos lo que pasó es que la eficacia es inferior y hay más efectos adversos por eso la cefalexina la calidad de la evidencia es B1 y amoxicilina y ampicilina no deben ser usados en tratamiento empírico por la diapositiva que les mostré de la alta resistencia que hay en los uropatógenos en las pielonefritis que tratamos de manera ambulatoria podemos utilizar ciprofloxacina en la duración de estos 7 días este trabajo que yo muestro que salió en Lancet en el año 2012 nos marca por primera vez que la pielonefritis se puede tratar 7 días en vez de 14 y que no tiene ningún inconveniente también si la pielonefritis se presenta con hemocultivos positivos por lo tanto tampoco sería indicación en un paciente que tiene pielonefritis tomar hemocultivos porque en las infecciones urinarias el cultivo que hay que tratar de obtener es el urocultivo y hacerlo bien y no tanto los hemocultivos porque no le van a cambiar el hemocultivo positivo no te va a cambiar ni el tratamiento ni la duración del tratamiento ni la evolución clínica y tampoco es indicación de ingreso hospitalario entonces este estudio que se hizo en Suiza en 21 centros en mujeres no embarazadas con diagnóstico de pielonefritis se les dio a todas las pacientes una dosis de ceftriaxona y luego a un grupo siete días de cipro y a otro catorce y se demostró que eran exactamente iguales la evolución y la cura de los dos grupos por lo tanto nosotros desde la SADI recomendamos ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas cefixima o ceftriaxona en forma intramuscular hasta tener el resultado del urocultivo y ahí tratar de continuar el tratamiento de acuerdo al antibiograma ¿cuánto dura el tratamiento de una piel o nefritis aguda siete días cuando se utilizan fluoroquinolonas y diez días si se utilizan Bactrim o Bectalactam la respuesta al tratamiento se evalúa clínicamente no hay que utilizar urocultivos de control ¿por qué? porque no solamente se evalúa clínicamente porque el urocultivo de control a lo único que nos va a llevar es a tomar malas decisiones de antibióticos y tratar de esterilizar la orina que muchas veces no lo vamos a lograr y lo único que vamos a hacer es una presión antibiótica con los subsecuentes efectos colaterales como diarrea por clostridium emergencia de resistencia eventos adversos es muy común ver pacientes ustedes lo habrán vivido en el consultorio externo en donde llegan con una bolsa llena de urocultivos sin síntomas o de tratar de tener urocultivos de control de episodios de infección urinaria esos pacientes hay que ayudarlos diciéndoles que si no tienen síntomas no requieren ningún tipo de tratamiento antibiótico muy bien vayamos al último de las patologías frecuentes que es la infección de piel y partes blandas nosotros desde SADI hicimos un estudio multicéntrico también que lo publicamos en la revista Plus One de infecciones de piel y partes blandas para evaluar la etiología de las infecciones de piel y partes blandas estas infecciones en el año 2013 antes eran por Staphyloaureus metidosis o por piógenes o viridans a partir del año 2013 empezó en Argentina un aumento de la incidencia de estas infecciones de piel y partes blandas por el Staphyloaureus metierre de la comunidad con la toxina de Phantom Valentine mucha consulta de médicos por de pacientes que tenían picaduras de araña porque estas lesiones eran con el centro necrótico y alrededor eritematoso y eso era las lesiones que causaban la toxina de Phantom Valentine entonces vimos que a nivel país la mayoría de los de los de las infecciones por de piel y partes blandas eran por Staphyloaureus metierre de la comunidad el 80% y de ellos el 100% eran sensibles a la minociclina el 98% a la rifampicina también albactrim a las quinolonas a los aminoglucócidos a la clindamicina y a los macrolidos en un 86% entonces la la desde el Sadi y desde después esto fue todo un cambio de tratamiento porque en las guías de Sadi en ese momento estaban recomendados los beta-lactámicos se decidió que los beta-lactámicos no eran una opción y que la clindamicina y la minociclina tenían una buena cobertura para Staphyloaureus metierre Staphyloaureus metierre y estreptopiógenes y el Bactrim o el Trimetroprima sulfa tiene una buena cobertura para Staphyloaureus metierre y metierre pero no es activo frente al biógeno que es otra de las causas pero como vieron en las diapositivas en ese momento cuando empezamos a hacer estas diapos cuando empezamos a hacer estas recomendaciones el 80% de las infecciones eran por Aureus metierre y que es para este tipo de infecciones que es mejor la Trimetroprima o la Clindamicina bueno este artículo del año 2015 claramente demuestra que cualquiera de los dos antibióticos tanto Clinda como Trimetroprima en una población general de infecciones por por piógenes metierre meties tenían la misma evolución clínica utilizando en forma empírica cualquiera de los dos un error muy frecuente es dar los dos juntos para tratar de cubrir la mayor cantidad de bacterias me dicen y bueno pero no no es necesario dar los dos antibióticos dando Trimetroprima o Clindamicina por separado tienen la misma efectividad la duración del tratamiento es hay infecciones no complicadas que son las que vemos en la práctica ambulatoria vía oral de cinco cinco días porque es lo mismo que darle a ese paciente diez días en este en estas infecciones también estamos optando por los tratamientos acortados la duración del tratamiento prolongado lo único que hace es aumentar la selección de flora y emergencia de resistencia entonces actualmente en la en la en la bibliografía de la infectología en general la idea es un nuevo mantra que es shorter is better o sea cuanto más corto el tratamiento es mejor la en la sociedad de infectología de eeuu en las guías del año 2012 dicen recomiendan que la celulitis purulentas o no purulentas se recomienda un tratamiento de cinco a diez días de tratamiento individualizando caso por caso donde hay pus y sospechamos que hay metierre de la comunidad se recomienda drenaje más trímetro prima durante cinco a siete días si hay celulitis impus podríamos agregar la moxicilina después de ese artículo de la new england uno se animaría a darle trímetro prima igualmente y como alternativa es la clindamicina o la minociclina si uno da minociclina en pacientes muy blancos es importante darles el protector solar y decirles que no se expongan al sol porque pueden causar manchas en la piel que es otro de los efectos adversos de este antivión y aquí les muestro el mantra nuevo de la infectología que es shorter is better que actualmente se demostró que para neumonía adquirida en la comunidad la hospitalaria la social la ventilación la infección urinaria complicada la intraabdominal la bacteriemia por gram negativos el epocraudizado la celulitis la osteomielitis crónica la artritis séptica las infecciones osteoarticulares la fiebre el neutropérico empírico y la infección por malaria y la malaria en todos la duración de una semana o menos fue igual a los tratamientos más prolongados salvo en infecciones osteoarticulares que hablamos de tres semanas igual si quedan cinco minutos si ya termino y entonces esto es importante para tenerlo en cuenta que uno en nuestra cabeza meter el chip de cuando puedo suspender el antibiótico y entonces como para terminar como podemos mejorar lo importante es la formación continua y tratar de pensar formas alternativas de formación continua desde la sociedad tratar de mandar twitter instagram mensajes en facebook mensajes en redes guías de tratamiento guías de tratamiento que se puedan leer rápido métodos de consulta amigable donde puedan estar en los teléfonos a partir de esa encuesta el doctor pedro pesal en conjunto con la sociedad argentina de infectología y la comisión de uso apropiado de antibióticos de la sociedad que acá están en esta misma mesa están lautaro y pablo redactaron un montón de guías y de tratamientos un índice de tratamientos empíricos para patologías ambulatorias y que se internan y se hizo una app de antibióticos que se llama antibiotic app que se puede bajar en donde sería como un sanfor argentino un sanfor respaldado por la Sadi en donde se pueden ver respuestas a a estas preguntas de cómo usar los antibióticos trabajar para una ley de uso apropiado de antibióticos se estuvo trabajando tanto Lautaro de Bedia como el doctor Escapelato yo fuimos hablar a hablar a diputados al foro de decanos tratar de meter el mensaje del buen uso de antibióticos desde el pregrado tratar de hacer normas que limiten este mal uso de antibióticos y darle a la población información a través de medios masivos de la tele de la radio propiciar el uso de consulta médica para el antibiótico y mejorar los esquemas de vacunación que es otra de las formas que uno puede incidir en la resistencia antibiótica porque tendríamos menos utilización de antibióticos porque hay menos patología por las cuales los adultos consultarían tratar de tener desde el gobierno desde el ministerio de salud normas para el buen uso de antibióticos o guías de tratamiento y muchos de ustedes habrán visto que el COVID a pesar de ser una patología viral es una causa importantísima de mal uso de antibióticos tanto en la práctica ambulatoria como en los pacientes internados porque empíricamente en las guardias en las consultas telefónicas en las consultas a los médicos la mayoría de los pacientes que tienen COVID reciben algún tipo de antibiótico beta-lactámico o macrólidos o los dos en un en un análisis que yo hice de los pacientes que consultaron en el instituto médico platense de 800 pacientes que nosotros vigilamos que seguimos telefónicamente desde que empezó la pandemia hasta ahora cuando los pacientes tenían duración de fiebre de más de 5 días la mitad recibían alguna indicación antibiótico por alguno de los médicos que consultaban de los pacientes que se internaban el 80% aún ahora se le toma un par de hemocultivos y ninguno es positivo y de esos positivos digamos y de esos de ese 80% de hemocultivos que se toman un 20% presentan contaminación con el subsecuente gasto de recursos y antibiótico empírico que se hace porque hay un coco positivo en uno de dos o dos de dos y son contaminaciones y a pesar de tener la confirmación del de la infección por COVID que se demostró en varios en varias publicaciones que no existe la coinfección con bacterias o con con otros virus se da tratamiento antibiótico empírico y se continúa esto vamos a ver más adelante que nos va a traer o ahora estamos viendo en los pacientes críticos en los pacientes internados consecuencias de la multiresistencia antibiótica desde el Ministerio de Salud de la Nación la doctora Laura Barcelona que está a cargo del programa de uso apropiado de antibióticos se publicaron en marzo de este año el uso de antibióticos en pacientes las recomendaciones de uso de antibióticos en pacientes con COVID que lo pueden ver en la página web del Ministerio y nosotros en octubre con la comisión de uso apropiado de antibióticos en octubre del año pasado también hicimos un documento para respaldar a todos aquellos médicos que quieren que en sus instituciones no se utilicen antibióticos en forma ordenada para que tengan bibliografía de respaldo les recomiendo estos dos documentos que también tienen las citas bibliográficas para de dónde se sacó la información y en la semana el autaro después lo va a decir de abril creo vamos a tener un webinar sobre el uso de antibióticos en COVID webinar de la sala así que bueno muchísimas gracias por su atención y realmente unos héroes de estar a esta hora escuchando hablar de antibióticos muchas gracias muchas gracias analía la verdad todo más que claro y práctico bueno no sé los dejamos con los panelistas si quieren hacer algún comentario y después ya pasamos a las preguntas porque se va a hacer bastante tarde si no hola hola a todos la otra ¿cómo están? gracias Ani espectacular no tengo mucho que agregar Analia habló mucho de todas las cosas que se pueden hacer y que tenemos que hacer cursos online aprovecho y hago la promoción en Sadi en la página virtual de Sadi tenemos cursos actualmente hay un curso sobre antimicrobianos que se hizo el año pasado pero está nuevamente para seguir están los cuadernillos que sacamos desde las comisiones de Sadi también en la página en la sección de guías y consensos uno puede buscar los muchísimos temas que se han tratado los consensos que mencionó Analia gira en las provincias que hemos hecho muchos en noviembre declara la jornada se acuerdan la semana por el uso responsable de antibióticos que siempre tratamos de trabajar y es responsabilidad de todo de armar trabajos en los hospitales en las sociedades sarteneos participar en reuniones como estas son realmente de una riqueza enorme hoy éramos casi 600 personas y eso hay que estimularlo hay que repetirlo Analia mencionó lo de las aplicaciones yo lo puse en el chat la aplicación esta que desarrolló Pedro Pesac con trabajo desde Sadi que yo con 35 años de infectólogo a veces en el hospital rápidamente uno puede no se acuerda una dosis o un ajuste de dosis y bueno rápidamente uno lo puede buscar realmente me parece excelente y creo que nada más para decirle los tratamientos no quiero detenerme porque ya es tardísimo y estamos todos cansados pero y mencionar que sí que lleva mucho tiempo explicar a los pacientes que por qué no hay que tomar antibióticos bueno hay que tomar ese tiempo hay que tomar ese tiempo un saludo a mi primo Guillermo que es uno de los mayores prescriptores de antibióticos lamentablemente el problema es que él es abogado y a toda la familia se la pasa recomendando antibióticos y bueno y es una lucha familiar que tenemos pero cuánta gente hay que hace eso que Ani mencionaba y nada y para terminar me encantó el estudio hablamos de muchos estudios este desde la primera presentación que hizo se hicieron sobre COVID que hizo Eduardo hasta y me gustó es el de los simuladores el de los simuladores los infectólogos se hacían pasar por pacientes para conseguir antibióticos y ver cómo se recetaba me encantó y original y bueno y lamentable los resultados estamos trabajando con el ministerio con la Cámara de Diputados de la Nación con la Comisión de Salud para tratar la ley de antibióticos que va lenta que va regular esperemos Dios quiera la venta sin receta hay una ley que impide la venta sin receta de antibióticos pero no de hecho no se cumple y con el ANMAT también siempre hemos hecho muchos trabajos pero hay mucho mucho camino por recorrer todavía así que bueno nada saludo a todos Pablo Escapelato también Pablo estás por allí acá estás sí estás estás Pablo estás silenciado está silenciado está al lado de Silvia ahí está ahora ahora puedo no la verdad que no tengo mucho más que decir me parece que está todo todo dicho la presentación de Analia fue más que clara y la verdad que celebro que el tema se trate Lautaro hablaba de la ley de uso de antibióticos sobre encontrar regulaciones la verdad es que es un tema o es una asignatura pendiente y me parece enormemente importante la única regulación que tenemos en el país data del año 69 es una resolución del entonces Ministerio de Salud y Acción Social del año 69 esto quiere decir que la democracia toda la que conocemos y las anteriores tienen ahí una deuda pendiente que a mí me parece que es insoslayable y otro punto que también me parece muy importante y muchos de nosotros somos docentes y hay médicos jóvenes que serán docentes serán residentes y jefes de residentes me parece que también instalar el tema del uso racional de antibióticos en la currícula de todas las formaciones que tengamos es ciertamente muy muy importante y por último creo que también tenemos que tomar de algún modo la bandera de ser replicadores de esta problemática sin duda la panresistencia o la multiresistencia es una pandemia que se viene una pandemia en ciernes o una pandemia de la cual no hablamos sobre la cual no hay una conciencia demasiado clara nada más gracias nos falta una nos falta una una panelista Laura María Laura está silenciada eh sí ahí está viendo me parece poder conectarse de desmutear me parece que le tenemos que dar permiso ahí estamos sí estaba silenciada desde hoy desde el principio de la charla bueno en principio les voy a agradecer muchísimo la verdad que ha sido una jornada espectacular todos estamos sorprendidos que haya 318 personas a las 10 de la noche pero fue tan interesante que creo que se nos pasó rapidísimo al menos a mí eh bueno yo soy Laura espadaro saben que trabajo en Bahía Blanca estamos a mucha distancia y esto es una de las cosas buenas que nos dejó el COVID poder estar compartiendo este momento y con Soles Firpo en particular trabajamos mucho en conjunto a pesar de que no vivimos en la misma ciudad y bueno me parece sumamente importante sobre todo esto de empezar a salirnos un poquito del COVID y empezar a retomar nuestras tareas como infectólogos eh que bueno estamos como tomando el gustito de vuelta a la especialidad que elegimos y me parece fundamental yo les voy a hacer un comentario breve de lo que pienso respecto a a la resistencia antibiótica y este tema y un poco la 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 cronología de las charlas me hizo pensar esto eh yo empecé a incursionar en infectología en el año 2006 y fueron mis primeros congresos de infecto y en esas en esos congresos iban las charlas de resistencia de HIV y me agarraba la cabeza porque no entendía nada y pensaba que no iba a poder aprender todo eso y eh en los últimos congresos prácticamente no hubo charlas sobre resistencia antirretrovirales o hay muy poquitas y eso es como ha ido cambiando nuestra especialidad y qué importancia tomó este tema de la resistencia antibiótica y del del uso o de la necesidad que tenemos de de trabajar en esto del uso adecuado lo que yo le quería decir básicamente son dos cosas creo que es muy importante que empecemos a tener adaptaciones de las guías a a nivel local la vigilancia epidemiológica en esto es todo porque la resistencia bacteriana es muy pero muy diferente en los distintos lugares del país y eso hace a veces que sea muy difícil eh trabajar en los lugares donde bueno no tenemos por ahí hay lugares donde tenemos más herramientas donde establecemos guías locales donde tenemos hospitales escuelas donde podemos empezar a generar esa producción local de información pero si no nos cuesta mucho pelear con los médicos que toman las guías internacionales o producidas en otros lugares donde la resistencia es diferente y a veces nos resulta muy difícil que no utilicen ciertos antibióticos como nos pasa puntualmente con las quinolonas nosotros tenemos eh por ahí no tanta resistencia a las a la cefalexina o al batrin todavía y sin embargo se siente se empiezan a utilizar en forma excesiva los antibióticos que veníamos recordando durante mucho tiempo así que bueno eso es por ahí un poco eh mi inquietud que todos empecemos a trabajar localmente por tener mejor bacteriología y mejores datos y después lo que yo te quería preguntar Analia o pedirte tu opinión es si este tema de la resistencia no tendría que tener también una correlación con bajar el consumo de antibióticos porque como que se ha establecido bastante el término de apropiado o de responsable pero en general lo que vemos muchas veces cuando empezamos a ver localmente el uso de antibióticos es que se usan en exceso o sea que una de las mayores indicaciones es indicarle antibiótico a alguien que no lo necesita nosotros acá en Bahía Blanca en el hospital municipal tenemos un programa de vigilancia que lamentablemente en el 2020 tuvimos muchas dificultades para seguirlo donde controlamos las DDD y el consumo de antibióticos en los distintos servicios y tratamos de mantener un estándar o una guía respecto a eso porque lo que nos damos cuenta es que la mayoría de los antibióticos mal utilizados al menos adentro de los hospitales por el exceso de uso si no te parece porque en realidad la presión selectiva tiene que ver con la cantidad de antibióticos que utilizamos y por ahí bueno esto también de los tratamientos más cortos va en dirección a eso de usar menos antibióticos menos tiempo dosis adecuadas y de alguna manera si localmente nos estaría bueno que todos podamos empezar a intervenir en algún programa que nos permita ver cuántos antibióticos estamos utilizando sí mirá es muy interesante lo que decís yo viste que vos dijiste que en el 2006 fueron tus primeros congresos de infectología yo en el 95 me acuerdo en el año 1995 fueron uno de mis primeros congresos de infectología y hablaba el doctor Estambulian y el doctor Estambulian decía que una de sus de los trabajos del trabajo del infectólogo era ayudar al médico clínico a dejar de usar antibióticos y acompañarlo y decirle si va a estar bien sin el antibiótico vos no te preocupes que era una y a mí me impactó eso que en esa charla me impactó porque imagínate en el año 95 que todavía no teníamos todo el espectro de antibióticos que tenemos ahora y en realidad el antibiótico a la gente le da seguridad porque piensan que es como un analgésico fíjense en COVID sabemos que es una patología viral sabemos que el antibiótico no le va a hacer nada sabemos que el antibiótico lo único que le va a traer son efectos adversos y sin embargo hay muchos médicos que se sienten más cómodos recetando el antibiótico y hay muchos pacientes y eso es nuestro rol nuestro rol que tiene que hacer convencer a los médicos y convencer a los pacientes también porque cuando los pacientes saben algo se empoderan en ese concepto y lo exigen entonces el no usar antibióticos de más tiene que ser tenemos que tratar de actuar de muchos lugares para que el paciente tampoco los quiera por ejemplo una una un ejemplo de este empoderamiento que es una palabra que a mí me gusta es la propaganda de la prevenar de la vacuna del neumococo que está el doctor Escapelato el actor principal que está en este en este chat los pacientes después a propaganda en la radio en la tele venían al consultorio y decían quiero la del neumococo no me des la de la gripe que es de los laboratorios dame la del neumococo y ¿por qué? porque se porque tomaban a esta vacuna como un como una como una necesidad o como algo que ellos tenían que tener y lo mismo pasó con los adultos mayores cuando empezó la epidemia de COVID los adultos mayores querían la vacuna de la gripe años tratando de convencer a gente que se vacune de la gripe y cuando empezaron a tener miedo de tener COVID y pensaban o de 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 tener fiebre de cualquier causa empezaron a pedir los empezaron a pedir la vacuna de la gripe salían de las cantarillas los mayores de 65 pidiendo la vacuna de la gripe cuanto antes había que correrlos para que se vacunaran o decían que les hacía peor entonces cuando uno logra el concepto en la en la sociedad de de una de que es un derecho no usar antibióticos o que está bien no usar antibióticos yo creo que va a haber más equilibrio y también a los médicos darles más tranquilidad y mostrarles que tienen efectos adversos que no son medicación que es como un analgésico los analgésicos también tienen efectos adversos y tampoco se tendrían que usar libremente pero bueno lo nuestro son los antibióticos así que me parece que ese es un poco nuestro rol de acompañar a los a los médicos a que no usen antibióticos innecesariamente que nos gusten bien bueno muchas gracias Analia por las respuestas a estos comentarios estas preguntas que te habíamos hecho y tenemos por aquí al doctor Amadeo Esposto Amadeo estás por ahí sí 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 bueno no dos palabras nada más encantado de la reunión por lo polivalente del temario hemos sido han ido mejor dicho de lo básico de las infecciones básicas más comunes la dificultad de la administración adecuada de los antibióticos el mal uso de lo mismo hasta volver a retomar el tema del HIV y bueno la actualidad ineludible del COVID yo tenía una reflexión soy muy joven pero algunas cosas recuerdo sobre esto que cuando empezó el HIV Jorge también pero era muy joven también apenas estaríamos dando los primeros pasos había una gran esperanza con la vacuna una gran esperanza con la vacuna y fíjense cuántos años pasaron y fue imposible diseñar una vacuna ahora hemos visto otra vez el esfuerzo que hay sobre eso pero claramente esa idea de erradicar la pandemia del HIV como en algún momento se postuló de hacer el gran esfuerzo para erradicarla sin vacuna es imposible no hay una enfermedad que se haya erradicado del mundo si no es con el uso de una vacuna lo demás lo podemos controlar podemos controlar la forunculosis podemos controlar la cistitis podemos controlar pero bueno el HIV lo podemos controlar pero no creo que con fármacos solamente lo podamos erradicar podemos controlarlo pero la vacuna es un elemento que para mí ha sido una frustración en tantos años del HIV y también de admiración en qué poco tiempo de pronto disponemos de vacunas como para combatir el COVID y aceptar que a veces en situaciones extremas la medicina basada en la evidencia a veces no es posible manejarla absolutamente y que hacemos la medicina con la mejor evidencia posible porque si vemos lo que hemos hecho con el COVID bueno lo de medicina basada en la evidencia creo que ahora recién ahora estamos usando un poquito de ella por lo tanto creo que estamos en una etapa de impacto de revolución en algunos aspectos y espero que este empuje que significó la vacuna y que yo pienso que bueno que creo que estas variantes que se van escapando seguramente van a necesitar que sea enfocado de una manera más integral pero que la vacuna ha dado un impulso tal que creo que va a servir la ciencia de la humanidad es bueno ni hablar el HIV yo creo que el HIV es una necesidad fundamental de poder lograr de una vez por todas para poder erradicar esa pandemia que ya nos lleva 40 años bueno así que yo realmente estoy muy muy satisfecho por lo que analizas en fin todo el gran esfuerzo que han hecho muchas gracias por darme la oportunidad de decir unas palabras gracias muchas gracias a vos y quedan algunos poquitos minutos porque ya vamos a finalizar le queremos hacer unas preguntas a Isabel que habían quedado pendientes si hay alguna diferencia entre dolutegravir y los demás inhibidores de la integrase en cuanto al aumento de peso si parecería que estoy hablando ahora me escuchan no? si 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 parece que cuando uno digamos estudia todos estos resultados de los ensayos clínicos habría una diferencia a favor de dolutegravir particularmente si está asociado al tenofovir a la fenamida es decir el TAF FTC TAF y dolutegravir TAF FTC y dolutegravir con otras combinaciones se ve un poco de aumento de peso pero no tan significativamente pero vuelvo a decir lo que comentaba antes con todas las integrasas en realidad o sea el bíctegravir también lo puede dar quizás un poco menos pero nuevamente la mayor asociación está idolo y hay que ver en qué contexto también se usa parecería que el aumento de peso se ve un poco más en la gente que inicia tratamiento mucho más que en la que hace switch de todas maneras se ve en los dos lados pero más intensamente en lo que comentaba bien y otra dentro de los pacientes para la vacunación de COVID aún no están si bien se había informado de que los pacientes VIH que estén expuestos podían llegar a vacunarse tiene alguna información sobre esto si ha habido pacientes VIH vacunados y se han recibido se han presentado algún tipo de efecto adverso mirá el bueno datos sobre todavía de eficacia de eficacia y seguridad en esta población no tenemos nosotros participamos en la vacuna de Janssen Johnson & Johnson y en la última parte digamos del enrolamiento se permitió a los centros enrolar pacientes con HIV Pedro Kahn va a empezar ahora un estudio de vacuna CanSino del cual vamos a participar nosotros y otros grupos únicamente destinado a la población de pacientes HIV o sea el primer comentario es que todavía no tenemos datos definitivos se piensa en general en el mundo que la eficacia va a ser similar la semana pasada o la anterior el ministerio saca el documento creo que fue el 9 de marzo por ahí donde dice que se habilitan a las personas con HIV y otras inmunosupresiones a anotarse para la vacuna entonces cuando nos preguntan los pacientes le decimos que sí eso está habilitado por el ministerio no tenemos datos en ningún lado hay pero nos parece que es más el riesgo de no vacunarse que de vacunarse y que esperen a ser llamado porque no dice cuándo hay un escalonamiento que lo mencionaba Eduardo en su charla pero sí se va a vacunar y la última Isabel con respecto al estudio mosaico es algo que se ha venido esperando y es un poco lo que contaba recién el doctor Esposto esta vacuna preventiva del VIH cuán avanzada está esta investigación qué número de personas participarán en este estudio lo que se está haciendo acá localmente se espera en el mundo enrolar a más de 3.000 personas en este grupo seleccionado son 4 dosis adenovirus 26 0, 3, 6 meses y año y todavía bueno no tenemos datos nosotros estamos muy entusiasmados porque lo que sí te puedo decir desde la práctica es que la gente que se enrola es gente que tiene muy alto riesgo de adquirirlo y fíjate lo interesante es que las personas si quieren PrEP que eso está digamos en lo que nosotros transmitimos todos los centros no es candidato a la vacuna porque bueno va a querer PrEP y no va a querer la vacuna ¿cierto? pero si la persona acepta entrar en el estudio y después quiere PrEP el estudio no le puede negar eso entonces porque es universal digamos sería una mala práctica no hacerlo pero entonces se pide que un porcentaje solo reciba PrEP no más de eso y eso está estadísticamente prefijado o sea para ver qué porcentaje va a requerir para que después los resultados se puedan valorar bien bueno muchísimas gracias Andrea no sé si quedó alguna otra pregunta pendiente si no vamos en cuanto a antibióticos no en realidad fueron muchos comentarios con respecto a la venta entre comillas libre en farmacias y cómo se puede regular pero bueno lo estuvieron charlando en los comentarios que estuvieron haciendo los panelistas también que mostró una lía en los dos trabajos realmente fueron magníficos bueno Silvia un comentario con respecto a la venta de antibióticos en farmacia hay una ley que como tantas leyes en la Argentina no se cumple está prohibida la venta de antibióticos sin la prescripción médica eso por un lado por el otro a raíz de alguna pregunta que había quería comentar que para las personas con enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple o hay muchas preguntas referidas a las personas que han padecido síndrome de Guillain-Barré con respecto a las vacunas para la prevención de la COVID que las autoridades sanitarias nacionales están trabajando en un documento con especialistas de las diferentes sociedades o sea que eso va a haber una recomendación nacional y lo mismo con respecto al manejo de la anafilaxia que hay mucho ruido también mucha mucha consulta especificando puntualmente cuáles son las situaciones o los antecedentes de anafilaxia que definitivamente van a contraindicar la administración de las vacunas para la COVID y había también algún comentario o pregunta respecto a los fenómenos tromboembólicos de las vacunas para la COVID los fenómenos tromboembólicos inducidos por vacunas son infrecuentes y por lo tanto si se está trabajando en los estudios de fase 3 con 15.000 a 20.000 personas que reciben la vacuna no se va a encontrar esos efectos adversos y son inducidos por las vacunas únicamente se van a empezar a identificar a partir de más de un millón de vacunados de hecho en el documento de la Organización Mundial de la Salud referido a la seguridad de las vacunas para la COVID los fenómenos tromboembólicos lo mismo que algunas manifestaciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré mielitis etcétera están listados en los que se denominan efectos adversos en situaciones especiales y esto que significa que son personas que por la gravedad del evento van a requerir internación en nuestro país la Autoridad Sanitaria Nacional ha seleccionado ocho hospitales de alta complejidad o sea complejidad tres en las ocho regiones del país en esos hospitales para cada uno de estos efectos de situación especial digo síndrome de Guillain-Barré porque de pronto es esporádico ¿qué se va a hacer? se va a revisar a revisar los registros de 2015 a 2019 o sea cinco años para construir el canal endémico y esa va a ser la línea de base de ocurrencia en población general de ese evento lo mismo para cada uno de los que están listados no se cuenta el 2020 porque ya teníamos la COVID y puede producirlo y se va a observar qué es lo que pasa en el 2021 de esa línea de base si hay modificaciones con la vacunación y si los que presentan la enfermedad tienen el antecedente vacunal estamos aprendiendo por eso es muy importante que como profesionales del equipo de salud lo conozcamos destacar la importancia de notificar directamente al CISA el evento adverso del que tomamos conocimiento porque realmente se hace un seguimiento nosotros integramos la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas nos reunimos todos los viernes a las dos de la tarde y las distintas jurisdicciones presentan los casos graves hay muchos casos que nos están quedando a la espera de más datos porque a veces las historias clínicas son la información inicial es insuficiente pero quiero destacar que estamos aprendiendo que se está vigilando muy firmemente y la CONACEVA ha convocado a especialistas en cada una de las áreas neurología especialistas de hematólogos en coagulación etcétera tenemos ese soporte pero acá la importancia la responsabilidad de cada profesional médico que toma conocimiento o tiene la consulta por un efecto adverso independientemente de la vacuna que se trate porque estamos aprendiendo reitero y vamos a tener datos y vamos a tener datos sólidos entonces eso quiero que lo sepan les ruego encarecidamente la notificación al CISA los informes que producimos están en la página web del ministerio y entonces ya está abierto para las tres vacunas que tenemos disponible en nuestro país y por supuesto a disposición de todos para las consultas que pueda haber sobre esto sobre otros aspectos como es habitual no es cierto es muy amplia la infectología así que esto quería quería destacarlo y por supuesto un inmenso agradecimiento a las sociedades científicas que nos han acompañado en la organización al grupo local de Coronel Suárez que ha trabajado muy intensamente a los disertantes a los panelistas y a todos los que han participado un inmenso agradecimiento estas son jornadas anuales y también esperamos que nos acompañen el próximo año así que muchísimas gracias y también al laboratorio SMAR que nos ha brindado como es habitual un soporte excepcional desde lo tecnológico y también para para la difusión así que solo muchísimas gracias para todos Soledad muchísimas gracias no hay más que decir Silvia lo ha dicho todo es un enorme placer para nosotros desde esta ciudad tan pequeña en la provincia por haber podido organizar con la ayuda de mucha gente de Silvia la cabeza y la aceptación por parte de los panelistas y los disertantes que logramos tener una una jornada de excelencia académica absoluta así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias porque un viernes se quedaron hasta casi las diez y media de la noche acompañarnos así que los esperamos el próximo año muchas gracias Gracias.